¡Vamos! 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 Vos de la tija la mía Al despertar en la mañana Y al que cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo levanto a sus volcanes A sus caderas y clores Verso como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormida Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Y que me cubra esta tierra Que me tierne en la tierra que es una de hombres cabales. Voz de la guitarra mía al despertar en la mañana y al cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si vuelvo lejos de ti, que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. México lindo y querido, si vuelvo lejos de ti. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡El señor Pablo Sánchez!